¡Aplausos! 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 Esquízo de vida y camina, las túnelas y las peorias, yo no la quería, a ti, a ti, a ti, a ti. Días y no las noches no doy niña, soy yo, soy soy escuchaba en el mar. Ahora yo canto, yo canto, las túnelas se me da la sola, ahora yo canto. Descanso, descanso, al muerto más seguro de ese dolor. Ahora yo canto, yo canto, las túnelas se me da la sola, ahora yo canto. Ahora descanso, descanso, al muerto más seguro de ese dolor.